hola mis chavos bienvenido a su canal de viralcito y recuerda suscribirte renovada la coca de campeones de la poca cap con más equipos y un boleto al mundial donde comunicaciones y monterrey abrieron el juego a la fase 1 termina la primera mitad y rayado se muestra imponente no se ve por donde comunicaciones pueda conseguir el milagro de comenzar a acercarse para darle la vuelta al encuentro con el dominio imponente que monterrey ejerce en sus canchas monterrey se encuentra muy cerca de su pase a las octavos de final de la coca champions el objetivo de campeonar para tener su boleto al mundial de clubes a continuación veremos el partido y el resultado final que dejó monterrey 3 a 0 ante comunicaciones déjame tus impresiones en la cosita de comentarios no gol 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 de monterrey moreno moreno es el que viene consiguiendo la primera anotación para la escuadra de monterrey viene pelota al fondo gol de larga distancia gol 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 llegó el segundo corona nuevamente bien gol 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 Gracias por ver el video.